Buenas gente, ¿cómo están? ¿Bien? El día de hoy vamos a ver reaccionar a la pregunta más incómoda para un apologista católico conservador. Y hago esta diferenciación porque, obviamente, un católico LGBT no le interesa esta pregunta, no la va a responder. Lo mismo que un católico de la teología de la liberación, esta pregunta no le interesa, tampoco la va a responder. De igual manera, el católico modernista, a todos estos grupos la pregunta no le interesa y tampoco la van a responder. Sí, a un católico lefebrista, ellos incluso tienen una respuesta para este interrogante. Pero un católico conservador no, y por eso es que hasta el día de hoy no me ha respondido ni tan solo uno. ¿Por qué? Porque responder esta pregunta implica que están reconociendo que existen diferentes interpretaciones. Que es algo de la realidad, se puede estudiar, que existen estas interpretaciones. Pero, como ellos llevan adelante un relato discursivo, van a ver que en general no me responden, rehúyen a responder esto porque, como dije, el responderlo ya implica que existen diferentes interpretaciones. Así que bueno, vamos a reaccionar al video y vamos a ir comentándolo de a poco. Gracias también a ti, yo sé que tú me sigues. Un mensaje cristiano, buena. ¿Cómo interpreta la tradición del ministerio si los católicos y los católicos romanos llegan a interpretaciones distintas en varias doctrinas? Ya contestaremos eso. Padre. Bueno, para que algunos no los conozcan, este sacerdote tiene un video viral, bastante viral, donde enfrenta a una mujer evangélica. Es seguidor de Luis Toro, tiene los mismos argumentos para los que no lo conozcan. Obviamente en el video no me respondió nunca, dijo que iba a contestar, pero bueno, no respondió nunca. Porque es bastante complejo, como dije antes, el tema de responder implica un segundo problema. Entonces cuando generalmente lo piensan, terminan no respondiendo. Así que vamos a seguir. Por eso me dice el mensajero cristiano. Todas las iglesias católicas afirman defender su tradición y sucesión hasta los apóstoles, pero tienen en muchos casos doctrinas contrarias, no solo ritos como la iglesia nestoriana. Pues sí, pero aquí la carga de la prueba para mensajero cristiano es, ¿cuáles? Porque dices que hay muchas cosas, muchas doctrinas contrarias. ¿Podrías mencionar alguna? Sí, porque este tipo de mensajes es el que deben de aprender a discernir, hermanos. Cuando la gente te habla así, de manera general, sin decir... Ese día, gente, fue la primera vez que hice la pregunta a un apologista católico conservador. Obviamente que José Plasencia evidentemente no lo esperaba, una pregunta como esta. Y en general me he sorprendido con muchos apologistas católicos que no conocen las divisiones que existen en las diferentes iglesias que defienden la tradición y sucesión entre los apóstoles, las diferencias doctrinales, y menos con los nefebristas, por ejemplo, o otros grupos como la trilogía de la liberación, los evacantistas. Realmente no conocen tantas las divisiones que existen y, en general, la mayoría piensa que son diferencias pequeñas o pequeñeces. Algunos dicen, no, son ritos distintos. Entonces, en general, cuando se encuentran con esta pregunta por primera vez, realmente entran como en un cortocircuito, porque además se derrumba todo el argumento que vienen construyendo desde hace bastantes años. Y es donde entramos aquellos que defendemos la palabra de Dios como algo objetivo para dirimir todas estas diferencias, todo este mar de interpretaciones que tiene el catolicismo. Todos defienden exactamente lo mismo, diciendo que su tradición y sucesión viene de los apóstoles, pero tienen diferentes doctrinas, incluso dentro del catolicismo hermano interpretan distinto. Entonces se necesita una base objetiva por la cual dirimir esto. Lo mismo, en general, un apólogista católico conservador siempre apela al concilio de Hechos 15. Cuando nosotros vemos el concilio, quien cierra ese concilio, la discusión conciliar, es que Jacobo apela a las Escrituras. Entonces, primero vemos cómo es que todos dan su testimonio, incluso Pedro da su testimonio, pero quien cierra, quien coteja todo esto con las Escrituras es Santiago. Ustedes pueden leerlo tranquilamente. Podemos hacer un video sobre esto, ¿no? También. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la Escritura como algo objetivo para definir toda esta torre de Babel que tiene actualmente en el catolicismo. Aunque la mayoría no tiene conocimiento. Yo me he sorprendido con muchos apologistas católicos que no tenían ni conocimiento. Y tampoco es que los culpo porque las complejidades con las que me he encontrado al sumergirme más profundamente en lo que enseña cada uno, realmente es bastante complejo y lleva tiempo comprenderlo y estudiarlo, más que nada. Así que, bueno, vamos a seguir. No tiene sentido. Es como decir, son unos pecadores, sí, pero ¿a qué te refieres? ¿Cuál pecado? Sí, ahí José Platencia obviamente entró en cortocircuito, como dije antes. Obviamente que el mensaje es, la pregunta es una pregunta apologética, entonces la pensé bien, porque no puedes escribir mucho en un comentario, entonces tenés que poner lo justo y necesario. Entonces puse los vetero católicos y los nestorianos. Entonces, obviamente el vetero católico no implica una doctrina, pero la iglesia nestoriana sí implica una doctrina, que eso sí lo debe conocer él, seguramente lo debe conocer. Por eso mencioné la iglesia nestoriana. Aunque como vimos en el video, en el informe que subí hace poco de la iglesia nestoriana, el nombre real es la iglesia asiria de oriente, pero se la conoce en el occidente como iglesia nestoriana. Incluso los católicos, uno puede entrar a una página del catolicismo romano, mencionan a la iglesia como la iglesia nestoriana. Es normal utilizarlo, aunque no sea el nombre. Así que bueno, sigamos. Gracias, Plasencia, salúdame ya que no respondas. Saludos a mensajero cristiano. Bonito nombre. Hola a todas las veces que están enfriando. Ah, está haciendo una pregunta al respecto de lo que decía José. Sí. Lo que les quería decir es que tenemos un momento más que es de oración. Bueno, primero lo que quiero decir es que Byron me cae muy bien este hombre. La pregunta no era para él. Justo estaba José Plasencia de invitado, que obviamente toda su apologética es antiprotestante. En cambio Byron no es antiprotestante. Yo separo a quienes son antiprotestantes de los que no son. Como dije, Byron me cae muy bien. No era para él la pregunta, pero bueno. Sucedió que él la leyó y obviamente José Plasencia en ese momento estaba ahí, pero había terminado justo ahí. Luego de que él terminó, yo le había preguntado antes, pero la leyó después el padre Byron. Terrible, terrible. Y hay mensajeros del Evangelio, mensajeros del Evangelio, siempre me etiquetan los videos, mensajeros del Evangelio. No le contesto sus videos porque son argumentos risibles, sinceramente. Me hacen hasta reír la foto del documento. Disculpe que se lo diga así, pero son argumentos muy fáciles, que yo no voy a estar perdiendo el tiempo en contestar los argumentos de esa página de mensajeros cristianos del Evangelio. Disculpe, pero no lo voy a hacer. Le voy a pedir esta... Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Ya hicimos un video analizando y respondiendo, pero quiero agregar algo que no está en el video en el cual le respondimos. Acá en Argentina estamos en plenas elecciones y estos dos apologistas en general defienden o simpatizan por Javier Mirey, que es candidato a presidente y es libertario. Y acá tienen un gran problema ellos, que si me están mirando, ojalá que me respondan. Por ahí hago una publicación para preguntarles directamente. Una respuesta simple. ¿Un católico puede votar liberalismo o no puede votar? Porque lo tenemos a Dante Urbina, que dice tajantemente que un católico no puede votar a un liberal. Mientras que tenemos a estos chicos, a Sacrosántum y a Santiago Católico, que simpatizan, que los defienden. Yo no sé por qué Sacrosántum eliminó o ocultó el video donde lo defiende a rajatabla a Javier Mirey. Incluso enfrentándose a otros católicos. Que, bueno, el catolicismo ahora, sí, la verdad que parece una guerra civil con el tema de Javier Mirey. Pero, ¿por qué digo que es importante la respuesta de Sacrosántum y Santiago Católico si se puede votar a Javier Mirey? Porque últimamente se viene de a poco fabricando una respuesta ante la división católica de los apologistas católicos conservadores en el cual tratan de deslindarse de toda esta realidad y acusan a la otra parte de corrupción. Entonces, si uno les habla de la teología de la liberación te va a decir, bueno, ellos se corrompieron o no están a acuerdo de esa enseñanza de la iglesia. Ahora, tenemos personas que son de un mismo grupo, son todos católicos conservadores. Tenemos a Dante Urbina, tenemos a Oliver Arbasi, tenemos a Sacrosántum, tenemos a Santiago Católico, que ninguno de ellos diría del otro que son corruptos o que no están noves en el magisterio. Bueno, por ahí ahora sí con este tema. Por eso es que traigo el tema a la mesa. Entonces, ¿qué es lo que van a decir unos de otros cuando uno es tan tajante como Dante Urbina decir que no se puede votar liberalismo, que un católico no puede votar liberalismo? Y Oliver Arbasi, que interpreta que un católico sí puede votar, no solamente a Javier Mele, sino votar al liberalismo por el contexto en el que estamos. Entonces, yo le pregunto realmente a Sacrosántum y Santiago Católico, ¿Puede un católico votar a Javier Mele o al liberalismo? Entonces, eso sería realmente interesante. Y también quiero agregar algo antes de seguir. ¿Por qué es tan difícil responder cómo interpretar la tradición y el magisterio? Le pregunto realmente a Santiago y a Sacrosanto. Porque ellos me escriben, quieren averiguar dónde vivo, quieren averiguar en dónde me congrego, quieren averiguar sobre mi vida personal. ¿No es más fácil responder una pregunta que están investigando todo el día dónde vive aquel que te hace una simple pregunta tan fácil como dijo Santiago, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerla tan difícil? Yo cuando inicie los debates en este canal los voy a invitar, los voy a invitar juntos si quieren, incluso si quieren traer a José Plasencia, a los tres juntos realmente no tengo ningún problema. Pero el primer debate va a ser sobre la torre de Babel de interpretaciones que existe en el catolicismo. Yo no tengo problema en debatir otros temas, pero no cuando se utiliza este cambio para no responder a algo que se está preguntando. Entonces, cuando se termina un debate, se puede comenzar con el otro. La persona que me está escuchando sabe quién es. Si no quieres que tome acciones, te voy a pedir que, por favor, quites mi imagen y quites mi material de tu canal. Muy bien. Y esto a nadie se lo he pedido. Ustedes saben. A nadie se lo he pedido. Ustedes saben que hay canales que tienen 20 videos sobre mí. Jamás he dicho nada. Pero esta persona en particular lo que está haciendo es muy deshonesto. Hay quienes me refutan y que esto y lo otro y nunca les digo nada. Y no les voy a decir nada. No vas a ver que les voy a decir nada. Pero cuando alguien ya tiene una actitud así, que sí. Así es que ya te lo pedí. Bueno, con respecto a lo de José Plasencia, yo creo que puede ser una respuesta natural, ¿no? La negación, el nerviosismo. Puede ser una respuesta natural porque si venís construyendo un argumento en el cual con una pregunta se desmorona completamente, es normal ponerse nervioso y todas esas cuestiones. Yo creo que no hay que tomárselo tan personal. Igual no creo que se lo haya tomado de manera personal. Creo que se ha sentido descubierto con este tema como sucede con los demás apologistas. Y justamente este video que sigue es el de Hugo. Realmente Hugo es el que mejor respondió, por así decirlo. no esquivó la pregunta y por lo menos dice que va a responder. Él dice, bueno, vamos a ver que él dice en tres semanas, ¿no? Es bastante. Ya creo que hace dos semanas. Escuchar, aquí yo he visto he visto un par de videos de mensajero cristiano. Tengo que admitirlo que el argumento que hace que dice que es un súper argumento y de pronto lo podemos responder en otro en otro programa porque ya llevamos una hora y 25. Gente, nunca dije que era un súper argumento. De hecho, tengo otras preguntas apologéticas que todavía no las digo porque quiero tratar de terminar primero con este tema para pasar a otro. Es un argumento realmente malo, ¿no? O sea, él va a hacer el siguiente argumento. Él va a decir que hay muchas iglesias. Entonces, ¿cómo podemos afirmar nosotros que hay una iglesia católica, si hay una iglesia copta, si hay una iglesia octodosa, que cuál es la iglesia? Entonces, simplemente lo vamos a responder en otro programa. El punto de vista es la premisa con la que él está abordando. La pregunta es una premisa equivocada. Lo vamos a ver en otro programa porque de nuevo no tenemos tiempo. Ya llevamos una hora 30 minutos pero sí, vamos a ver a mensajeros cristianos. Quiero adelantarme. Él dice y a veces le pasa a los apologetas protestantes que hacen un argumento y dicen es que no nos lo responden, es un argumento que no pueden responder. La verdad que muchas veces no respondemos argumentos porque son argumentos muy malos, ¿no? Pero ese argumento específicamente se lo vamos a responder y se lo vamos a responder desde la Biblia que es lo más interesante. Bueno, acá yo hago una pausa porque quiero comentar algo importante. Yo creo que Hugo tenía una respuesta prefabricada por si aparecía mi comentario. ¿Por qué? porque él está respondiendo algo que yo no le pregunté. Entonces, él está diciendo que va a responder con la Biblia cuando un católico lefebrista con un católico conservador no tiene problemas con la Biblia. Tiene problemas con la interpretación de la tradición. Como dije antes, el católico conservador es distinto al católico tradicionalista y lo voy a poner en estos términos. El tradicionalista que podemos decir bueno, el lefebrista también podemos poner a los seres vacantes pero hablando de lefebristas y los católicos conservadores el católico conservador lo que quiere es conservar aquello que le enseña el magisterio contemporáneo. Mientras que el católico lefebrista no tiene problemas en evidenciar que el magisterio actual puede llegar a contradecir al magisterio antiguo. Entonces, el católico conservador quiere conciliar lo que enseña el magisterio actual con el magisterio antiguo y el lefebrista no, el lefebrista le muestra y le evidencia que el magisterio actual contradice al magisterio antiguo. Hablando del magisterio actual, obviamente el posconciliar del Vaticano segundo. Entonces, esa es la diferencia. Un católico conservador mira con buenos ojos la tradición pero lo que hace un católico lefebrista es apelar a la tradición antigua para demostrar que el magisterio actual contradice a ese magisterio antiguo. Por eso yo creo que acá Hugo tenía esta respuesta para el comentario que yo le hice a José Plasencia. por eso él habla de que yo supuestamente argumento de que existen muchas iglesias y ustedes cuando ven la pregunta que él lee le hago la pregunta de los lefebristas que los lefebristas están dentro de la iglesia católica romana no están excumulgados no están en plena comunión pero no están excumulgados incluso le pueden le pueden dar varios sacramentos a Hugo o a José Plasencia pero ven a ver si le voy a mostrar acá el argumento ahí está el argumento como ven ahí hablo de los lefebristas entonces ¿qué hace? responde de acuerdo a lo que él construyó por las dudas de que si le preguntaba exactamente lo mismo que a José Plasencia a José Plasencia le hablé sobre las distintas iglesias por fuera del catolicismo mientras que a Hugo le hablé de las divisiones dentro del catolicismo y él respondió como si le hubiese hecho la pregunta a José Plasencia ahí lo voy a poner de vuelta el siguiente argumento él va a decir que hay muchas iglesias entonces que cómo podemos afirmar nosotros que hay una iglesia católica si hay una iglesia copta si hay una iglesia autóxica que cuál es la iglesia entonces simplemente lo vamos a responder ahí pueden ver que él respondió con una prefabricada que tenía sobre aquella pregunta que dice a José Plasencia por eso menciona la iglesia copta cuando yo estoy mencionando la división dentro del catolicismo de los lefebristas él está mencionando una respuesta que tenía pero obviamente yo a él le cambié la pregunta para obviamente complicarla un poco más en otro programa el punto de vista es la premisa con la que él está abordando la pregunta es una premisa equivocada lo vamos a ver en otro programa porque de nuevo no tenemos tiempo ya llevamos una hora treinta minutos pero sí vamos a ver a mensajeros quiero adelantarme él dice y hay veces le pasa a los apologetas protestantes que hacen un argumento y dicen es que no nos lo responden es un argumento que no pueden responder la verdad que muchas veces no respondemos argumentos porque son argumentos muy malos pero ese argumento específicamente se lo vamos a responder y se lo vamos a responder desde la biblia que es lo más interesante le vamos a responder ese argumento desde la biblia y vamos a utilizar algunos de sus académicos más reconocidos para argumentar lo que vamos a argumentar así que con paciencia pero con seguridad vamos a responder entonces sí mensajero cristiano no sé si la próxima semana o en dos semanas creo que máximo en tres semanas porque tengo otros programas preparados pero vamos a abordar el súper argumento que ningún apologeta católico según él puede responder y de antemano les adelanto que es un muy mal argumento el que él estaba planteando pero bueno vamos a vamos a responderlo porque pues también hay que responder a veces argumentos malos entonces muchísimas gracias que estén muy bien y esperamos vernos muy pronto y le vamos a responder a este crítico de la iglesia católica el súper argumento que supuestamente va a acabar con la iglesia así que muchas gracias a todos bueno hasta ahí la reacción lo único que quiero decir igual este video ya lo habíamos analizado pero en ningún momento dije que era un súper argumento de hecho es una una pregunta apologética si podemos llamarlo una forma de ser apologética preguntando y obviamente dejando en aprietos lo que es la como visión católica que hay otra forma pero también existe esta forma que es una manera de pregunta más adelante vamos a hacer lives vamos a tratar de hablar en vivo de reaccionar en vivo por ahora no tengo un lugar fijo no tengo un lugar como para hacerlo pero más adelante la idea es hacerlo y lo hago grabado porque ya lo intenté hacer una vez en vivo y realmente se me trababa bastante para poder hacer una video reacción la semana que viene voy a estar con una persona un apologista muy querido y bueno también voy a ver si funciona todo bien pero más adelante la idea es poder ser vivos y antes de irme me gustaría recordar algo importante y es que el cristiano puede tener certeza puede tener verdad sin ser un sujeto infalible que es algo que en general un apologista católico acusa al protestante nosotros no solamente nosotros pero también demuestran como es que el magisterio se contradice contradice el magisterio antiguo y por lo tanto se demuestra que es falible no es infalible pero hablando de lo que es la verdad la certeza hebreos dice que la fe es la certeza de lo que no se espera la convicción de lo que no se ve entonces el sujeto de fe puede tener certeza sin ser este infalible también una persona puede tener la verdad la verdad bíblica incluso hebreos lo dice en el mismo capítulo que es el capítulo 11 dice que por la fe podemos saber que Dios creó el universo entonces la certeza es algo que se puede tener sin necesidad de ser infalible podemos tener verdad también como dice la palabra de Dios Jesús dice santifica tu verdad tu palabra es verdad que es algo que las confesiones de fe en general hablan estos conceptos de certeza de verdad que podíamos hacer un video sobre ese tema pero en tiempos donde se está atacando tanto lo que es la certeza la fe lo que es la verdad de la palabra de Dios es bueno reforzar dicha fe así que bueno vamos a terminar por acá por mi parte eso es todo te invito a suscribirte a dejarme un comentario un like y también a compartir este contenido muchas gracias por quedarte hasta el final nos vemos en el próximo video we un ¡Suscríbete!